Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida, del mundo para mi mamá también Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba De tu mirada ¡Oh, Dios mío! Gracias. Que era eterno despertarme en tu piel, no sé. Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder. Tal vez, si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. De que ha sido mi peor error Mi peor error No, pues ya se me acabó la fiesta Es un saltoro por los cuernos Vámonos Es cruda, pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amarán Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engañó a la vida Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Y tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamora Y mientes La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos A las dos Jurémonos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no los quiero perder Jamás Yo no los puedo perder Jamás Yo no los quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y esta canción quiero que la canten conmigo Es el éxito de mi carrera Lo más importante Yeah Amanecer 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 Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Androsía salpicada De te quiero hacer el amor No, no, no No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones en tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Y esa barba que rastaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero hacer el amor con otro No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Cuánto なるほど ¡Viva! Te hable de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Amos de ti y para Gloria, 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 gloria Gloria En la gloria de Dios En la gloria de Dios Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! No estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿Quién me va a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Podría amarte lo que nadie le pide Te estira de su boca y el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le hará No importa lo que pienses No importa lo que pienses Lo arriesgaré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me armonarí o no lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Lo arriesgaré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me armonarí o no lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a las calles de que ahora No tiemblo de miedo si no Tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestirá de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me armonarí Lo lograré Lo lograré Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia Por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya estás claro niña que no somos amigos Y aunque te dé pena yo de frente te digo Y a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero por un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Y por un poco de magia En el abismo de otros besos Si me tenias Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me tenias Porque cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Entre otros ojos Si me tenias Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenias Muy buena suerte Yo te deseo Yo te deseo Un paraíso De mentiras Un universo Con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenias Un día Entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenias 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 Ya no te extraño A bailar sirenas La calle de las 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 sirenas Atraviesan unicornios que son blancos Y que brincan sin parar Si te pides bien arriba De letrero, de zapatos, hallarás A unas alas trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan la mirada Cuando los duendes pasan Pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, 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 imagínate a las sirenas En la luna Oh, oh, empapando a las estrellas Con pintura Y si se pasan bailando con vestidos Y si se pasan bailando con vestidos Y si se pasan bailando con vestidos Y o si se pasan bailando con vestidos Y si de cerco hasta tocar su mano Y si me sacan bailando con vestidos De vuestra como est Impful Y si me cesca ayudan con vestidos Imagínate a las sirenas en la luna Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura La calle de las sirenas, la calle de las sirenas La calle de las sirenas, la calle de las sirenas Cificesas pasan bailando con vestidos que iran volando Cificesas pasan bailando con vestidos que iren volando Yo, what up with the mermaids, the berries and the unicorns You think you made a buck just to pick them in a song Do you really think we care what you think about us? La calle de las sirenas It looks in a dance or play, doesn't matter once they put you in a trance La calle de las sirenas La calle de las sirenas Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, resgrapando a las estrenas con pintura Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna ¡No es fuerte, no es fuerte! Oh, oh, resgrapando a las estrenas con pintura Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, resgrapando a las estrenas con pintura La calle de las sirenas Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu piel No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu el culpable o lo fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es perdir perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiar No es culpable, no lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mis campanas suenan en mi corazón Que mi fin es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está mi corazón? Bueno, esta canción es muy especial para mí Porque desde antes de parir La escribí, escribí una carta para Frida Y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años Ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo Que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas de la vida, del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras Oh, qué bonito. Thank you. ¡Cállate! 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 Un universo con estrellas que no brillan yo te quería herida y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría, ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama, y sin haberte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene caso, si me tenías un día entenderás que fue un error cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama, quisiera verte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene caso, si me tenías... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!